¿Qué pasará con esto? Si resulta no es el cargo, si resulta no es el bus, si resulta no es el rápido Este mundo se está derrumbando, se las paran las muertas si no las cambiamos ¿Qué pasará si hacemos lo fácil y cambiamos el ego por falsas camisas? ¿Qué pasará si hacemos del amigo alguien indispensable cuando estemos solo? Este mundo se está derrumbando, se las paran las muertas si no las cambiamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!